Un voraz incendio se registró en un reconocido plantel educativo del municipio. La emergencia fue controlada por unidades bomberiles de la Villa de Céspedes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá asumió las pesquisas para establecer cuáles fueron las causas del incendio que se originó en la cafetería del Colegio Confandi ubicado frente al Estadio 12 de Octubre del municipio. La emergencia, que se presentó en horas de la tarde de este domingo, por fortuna no dejó lesionados ni víctimas que lamentar. Al sitio de la emergencia se hicieron presentes además las unidades de la Defensa Civil de Tuluá.